¿Qué pasa con el aumento de la cuota? Porque además, por ejemplo, en mi caso, que es una carrera de diseño, tengo que pagar la cuota y todos los materiales para poder estudiar. Y otra de las cosas que también pensamos es decir, bueno, si bien han aumentado la cuota, que eso se vea reflejado en la infraestructura o que tengamos un servicio de Wi-Fi o de Internet que sea, digamos, que realmente nos ayude o contribuya a nuestra formación. O decir, bueno, en mi caso estudiamos diseño, tener material actualizado en lo académico. Muchas veces vamos, buscamos material y realmente no hay. Recién hablaba con unas chicas de abogacía y les piden libros, por ejemplo, que ni siquiera están en la biblioteca. Diría que en el marco de esta movilización se contemplara también la situación que viven algunos alumnos y compañeros míos que viven lejos de San Rafael, que vienen de Malargue, de Alvear, de Río Negro, de Neuquén. Hay muchos chicos que viven en otros departamentos y que tienen que hacer un gran sacrificio para venir a estudiar. Y no solamente ellos tienen que pagar la cuota de la facultad, que es sumamente alta, sino que también se movilizan en colectivo, tienen gastos de materiales como cualquier otro estudiante. La facultad en base a esto no contempla estas situaciones, no otorgan becas que deberían ser otorgadas. En muchas otras instituciones públicas contempla las situaciones de los alumnos que no están en una buena situación económica y en esta facultad absolutamente a nadie le otorga becas, solamente en determinadas situaciones y tampoco salen a buscar ni a suplir estas necesidades, sino que nosotros tenemos que estar persiguiendo que por favor nos otorguen una beca y sobre todo compañeros míos que realmente no van a poder seguir estudiando si esta situación sigue así. Es que ya se realizó un aumento, o sea, hubo una cuota adicional en diciembre, enero y febrero de 200 pesos, a parte de la cuota que ya pagábamos nosotros, para que este aumento no fuera tan grande. Y así todo fue del 30% y se estima que puede llegar a ser del 50% también. Y como ya se dijo, los cambios en el sentido de cómo funciona la facultad no se han hecho tampoco. Entonces no estamos reclamando solamente el tema de que haya subido la cuota, hay un montón de otros factores que hacen que hoy estemos acá todos juntos diciendo que queremos un estudio de calidad de acuerdo a lo que estamos pagando. Yo curso desde primer año en el subsuelo. No hay una ventana, no hay entrada de luz, no hay nada. El hecho de que desde primer año yo he sacado fotocopias para poder hacer, para poder estudiar todas las materias, porque la biblioteca no tiene la cantidad de libros necesarios para todos los que somos, que no haya ningún convenio con ninguna fotocopiadora que haga que sea más barato para nosotros. Y aparte de los problemas que puede tener cada carrera en el sentido de ausencias, en el sentido de... Hubo acá en San Rafael, en el caso de psicología, un congreso que era muy importante, o distintas capacitaciones, que no están justificadas las faltas tampoco. No se piensa en nosotros y en nuestra educación. ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar! ¡Queremos estudiar!